El gobierno nacional a través del Ministerio de las TIC está implementando en las instituciones públicas del país la política del gobierno en línea, en esta ocasión sobre la tramitología por internet. Por eso firmó un convenio con el Ministerio de las TIC y otras instituciones que adelantan las campañas de instrucción en San Gil. La primera institución favorecida fue el SENA. Ayer comenzó la jornada con los aprendices en técnica de enfermería, en número de 28 jóvenes. Hizo un convenio de hecho a nivel nacional con el SENA para que todos los aprendices tengan la oportunidad de enterarse, y sobre todo ustedes pueden dar cuenta que el grupo es bastante joven, inclusive hay personas menores de edad. Y se enteren de todas las herramientas que a nivel nacional el gobierno está patrocinando y sobre todo ellos que se van a entregar a la vida laboral. El SENA ha querido que toda aprendiz, de hecho todas las tecnologías y los técnicos debemos acudir acá al punto vive digital. Una representante del programa CEDA Vida Sintel explicó acerca de los alcances del programa que busca llevar a los jóvenes, una forma ampliada del manejo de la información con las instituciones del Estado para el fácil acceso al trámite de documentos. En este momento estamos avanzando como gestora de movilización con las instituciones, con el SENA y otras instituciones que ya están encaminadas para recibir las capacitaciones. Los asistentes a la jornada valoraron la instrucción como un hecho práctico para la vida. Antes las personas que salían al empleo laboral no podían diligenciar eso y les tocaba viajar a la ciudad de Bucaramanga. Entonces acá podemos diligenciarlo por internet en línea y así no tener que hacer tantos trámites. Bueno, es importante para estar más informados sobre lo que más adelante nos puede ayudar en temas como sistemas, para también ya tener cómo ingresar a algunas aplicaciones de punto digital. Las áreas que se dictan en la capacitación tienen que ver con el mercado laboral, el RUN, trámites, licencia de conducción y certificados. Piedecuesta y Bucaramanga fueron los otros dos municipios favorecidos con el programa, dijeron los voceros de Punto Vive Digital.